Hola, ¿qué tal? Mis amigos de Ecuador, en cualquier parte del mundo, mi nombre es Daniel Moreta. ¡Invasores! Quiero invitarlos a bailar con lo mejor de las mezclas, junto a mis amigos, Sensación Aureoláser Corporation. Con tus mentiras y tus engaños, destrozaste mi gran amor. Falsas promesas tú me hiciste, que el viento se los llevó. ¡Ecuador de alta masa! ¡Para, para, para, compadrita! ¿No ves que todavía no encuentro pareja para bailar? A ver, ¿cómo hacemos ahora? Espera un ratito, compadrita, y después vamos a... ¡Eso! Ahora sí, vamos a bailar con los invasores del Ecuador. A ver, ahora sí, DJ. ¡Vamos! ¡Sensación Aureoláser Corporation! ¡Eso, eso, Ronita! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡ Mujer, con tu sonrisa, llenaste de vida en todo mi ser. Quisiera brindarle yo al mundo, que tú eres cuanto yo anhelé. Un amor libre como el viento, que logran fronteras romper. Y el que pone la distancia, borrará los bellos momentos que vivimos. Hoy siempre te lleven, mi sueño de amor eres tú. Porque eres mi ilusión, eres mi pasión, esta predicación para desastresar. Mujer, con tu sonrisa, llenaste de vida en todo mi ser. Palabras no son suficientes para desastresar. Todo mi amor, palabras no son suficientes para desastresar. ¡Canta, Daniel! ¡Evasores! Con tus mentiras y tus engaños, destrozaste mi gran amor. Más las promesas no me hiciste, que el viento se los llevó. Con tus mentiras y tus engaños, destrozaste mi gran amor. Más las promesas no me hiciste, que el viento se los llevó. ¿Por qué, por qué, tú me hiciste llorar? ¿Por qué, por qué, yo no mal recordar? ¿Por qué, por qué, tú me hiciste llorar? ¿Por qué, por qué, prisionera vas a pagar? Esta es la canción que me hace recordar a mi amor. El mundo da vuelta, tu traición vas a pagar. El vacío en mi corazón, otro amor lo llenará. Otro amor lo llenará. Tú me hiciste llorar. Ahora sí, vamos, ahora sí, vamos, vamos, vamos. Mueve, 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 eso fue, ma, ma, ma.